¿Cómo les va? Me da gusto poder acompañarlos en este lunes iniciando la semana con información importante desde luego del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Televisión. Vámonos con los detalles de las últimas horas. Hay nubosidad escasa en diferentes puntos del país en cuanto a sistemas, no hay mucho que mencionar. Sin embargo, sí hacia partes del noreste del territorio nacional, asociado a un paso de un frente moderado, incrementó la nubosidad, se reportaron precipitaciones de forma ocasional en algunos puntos hacia Nuevo León, hacia la parte norte de Tamaulipas. Estas condiciones se reportaron tarde y noche y en algunos sectores durante la madrugada de este lunes. Es una situación que avanzó rápido sobre la región, ya que al día de hoy sigue el cielo medio nublado, pero ya vamos dejando atrás esta presencia de lluvia ocasional en zonas del sur y sureste. Si comparamos las condiciones de las últimas horas con la semana anterior, vaya que hay una notable mejoría. En cuanto a las lluvias, sí se han reportado, pero ya de forma mucho más aislada, el panorama de las próximas 24 o 48 horas al menos nos indica que siguen las lluvias, pero dispersas. Eso es una mejoría. Sin embargo, recordemos que se ha estado reportando acumulados de precipitación bastante elevados, por lo que sigue el riesgo, porque todavía no basta con estos días en donde las lluvias han desaparecido para que los niveles de los ríos, las inundaciones bajen. Así es que, de todos modos, a pesar que la lluvia ya sea aislada y mejoren las condiciones, hay que seguir muy pendientes allá en el sur, en el sureste, en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, en donde han sido afectados por estas precipitaciones. Hacia zonas del noreste, durante estas semanas, hasta el momento no se observa nada significativo. El próximo frente sería hasta el fin de semana y, por supuesto, le estaremos actualizando. Hablemos de la información de la Ciudad de México. Hoy, con un cielo soleado por la tarde y brumoso, vamos a llegar a los 23, el martes y el miércoles, mínimas de 9 a 11, máximas de 24 a 25 grados. Para Monterrey, hoy, cielo medio nublado y agradable, la temperatura máxima alcanzando 25 o 26, martes 17 con 28 y miércoles 17 de mínima y 30 de máxima. En Guadalajara, con un cielo totalmente despejado, hoy la temperatura va a estar alcanzando 27 grados, así para la Perla Tapatía, los próximos días, mañanas frías, tómelo en cuenta si sale temprano, entre 8 y 9 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas van a estar oscilando entre 26 o 27. En el caso del sur del país, hablemos de las playas del Pacífico, en donde se mantiene un cielo soleado, parcialmente soleado, Ixtapa, Manzanillo, Acapulco, también Huatulco, con temperaturas de 31 a 32. Toluca, 21 la máxima por ahí. En Toluca, las mañanas son más frías, como de costumbre, ya en esta temporada. Entre 3 y 4 grados, los valores mínimos para martes y para el miércoles, las máximas oscilando entre 20 y 21. Puebla, 24, cielo totalmente soleado. Poza Rica, 28, parcialmente soleado. Veracruz, 26, también con estas condiciones. Jalapa, algunas lluvias, aunque ya de forma ocasional, y si acaso estaremos alcanzando 19. León, 26, con cielo totalmente despejado. En el caso de Saltillo, parcialmente soleado, sin cambio en las temperaturas. Ciudad Acuña, Piedra Negra, Simón Clova, de 25 a 27, con un cielo parcialmente soleado. Y nos vamos también a la información de Chihuahua, con 27 grados. Esperamos este cielo parcialmente soleado, válido en Ciudad Juárez, en donde estaremos alcanzando 25. Mientras que en Durango, con cielo despejado, hoy la máxima se va a los 26, 29, hacia la zona de La Laguna. Y en el noreste del país, se esperan condiciones de cielo medio nublado. Y las temperaturas, agradable, ligeramente cálidas en algunos puntos, como Nuevo Laredo, Reynosa, 27 a 28 grados. También San Fernando, válido Ciudad Victoria y Tampico, con 27, e incluso en Ciudad Mante, un poquito más elevado, con 29 grados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Qué gusto poder saludarlos. Que sigan pasando feliz inicio de semana.